Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. La temporada pasada, se produjo en la Liga Polaca una enorme sorpresa. Por primera vez en su historia, el modesto equipo del Piast Gliwitz, se proclamó campeón de la Liga Polaca de 2019. Nadie se esperaba, que el club conocido con los sobrenombres de los enfermeros, o los nobles, pudiera ganar la liga. Sus colores tradicionales son el azul y el blanco. El club juega sus partidos como local, en el estadio municipal de Gliwitz. El estadio cuenta con un aforo para 10.000 personas. El estadio ya existía en 1926, pero la fecha exacta de su construcción es desconocida. Entre 2010 y 2011, el estadio sufrió una remodelación, que terminó reemplazando por completo al antiguo estadio. Los arquitectos se basaron en el estadio Arena de Paderborn, de Alemania, para el diseño del nuevo recinto. El club se fundó el 18 de junio de 1945, en la ciudad de Gliwitz, bajo el nombre de KS Piast Gliwitz. Sus fundadores. Fueron inmigrantes polacos procedentes del oeste de la actual Ucrania, forzados a abandonar los territorios de Bolinia y Leópolis, para ser repatriados entre 1944 y 1946 a Silesia. Su nombre se debe a la dinastía Piast, que fueron los antiguos gobernantes del reino de Polonia desde el siglo X hasta 1370. Desde su creación, el Piast Gliwitz, ha jugado la mayor parte de su historia en las divisiones inferiores del fútbol polaco. En 1957, el club debutó en la segunda división, donde permaneció durante 32 años. El mejor periodo en segunda, lo tuvo entre 1975 y 1983, cuando pertenecían a los cuatro mejores equipos de la segunda división. Previamente, ya se había medido frente a grandes clubes del país, en la final de la Copa de Polonia, aunque sin levantar el título en ambas ocasiones. En 1978 perdió la final, ante el Zagliwitz Osnovic, por 0 a 2. Y cinco años más tarde, en 1983, el Piast, pierde por 1 a 2 la final polaca, ante el Lechydansk. Fue el primer equipo en ascender a la extraclasa, la máxima categoría del fútbol en Polonia, tras haberse iniciado desde la séptima división polaca. Signo de interrogación su debut en primera división fue en 2008, ascendiendo en tercera posición, por detrás del Lechydansk, y el Zlaskuroi. Au. El 9 de agosto de 2008, Piast Gliwitz ganó su primer partido en la primera división, por 2 a 0 ante el Cracovia. Después de una temporada de altibajos, Piast pudo asegurar la permanencia, sin muchos apuros, y terminó en un décimo lugar. En la siguiente temporada, no pude evitar su descenso. Otro hito histórico, fue la de proclamarse campeón de segunda en 2012, por primera vez en su historia, y regresar de nuevo a primera división, que desde entonces no ha abandonado. Disputan por primera vez competición europea en 2013, gracias a su cuarto puesto en la temporada anterior. Su primer subcampeonato de liga, lo celebran en 2016, sorprendiendo a todos, con un fútbol ofensivo y atractivo. Por desgracia, en la Europa League, no pueden superar en la ronda de clasificación, al gotebor sueco. En la temporada de 2017 a 18, consiguió salvarse del desfenso en la última jornada, venciendo por 4 a 0 al Termalika Brugbeck-Nefi-Ekza, equipo que sí descendería a la segunda división de Polonia. La temporada siguiente, supondría un rotundo éxito para el Piastliwicz, ocupando la parte alta de la tabla, y siendo uno de los candidatos al título de la liga. Fueron entrenados por Waldemar Fornalik, el ex entrenado de la selección polaca. En la fase final del torneo, cosecharía 5 victorias seguidas, superando a los otros candidatos al título, como el Lechia Dansk, el Lechia de Varsovia, y el Lech Poznań, y coronándose campeón de la extraclasa polaca, por primera vez en sus 74 años de historia. En 2019, disputa por primera vez la liga de campeones de la UEFA, pero en la ronda de clasificación, no puede superar al bateborišov, de Bielorrusia. El Piastliwicz, disputa el derbi de silensia, frente a su vecino de Gornik Zabrze. Estamos seguros, de que en el futuro, el Piastliwicz, va a seguir dando que hablar. Gracias por acompañarme en este vídeo, no olvidaros de darle un like y suscribiros. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.